Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos, nuestro querido Barça quiere seguir reforzando la defensa. El último nombre en salir ha sido de futbolista internacional marroquí del PSG, Akraf. Pues bien, una fuente paresina de las más importantes acaba de confirmar un auténtico bombazo veraniego. La porta tiene muy avanzada la cesión de Akraf para este mercado veraniego con opción de compra obligatoria para la próxima temporada. Y la misma fuente va a más. Afirma que el actual presidente del Barcelona no solamente piensa fichar a Akraf, sino también tirar la casa por la ventana por Kylian Mbappé en el verano del 2023. Todo indica que la porta va a utilizar a su amigo íntimo Akraf como Baza para convencer definitivamente al crack galo a parte del nuevo proyecto de Xavi. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!